¿Qué tal gente linda? ¿Cómo están? Aquí me está Feral Habla en otro día más de Black Desert Mobile en español. El día de hoy les traigo una guía de este nuevo objeto, el tesoro de Orcerca. Un tesoro o un objeto que nos va a poder permitir recuperarnos mil de vida cada tres segundos. El problema está en que obtener los materiales para poder craftearte esta poción o super botella ultra OP es muy muy complicado y es bastante, bastante difícil obtener alguna de las piezas. Por lo tanto el día de hoy les traigo en parte, porque no está completo, cuatro de las cinco formas para obtener los elementos que nos van a poder permitir craftear o crear esta botella. Una vez que sepamos cuál es el quinto objeto, porque ojo hasta el día de hoy en Corea todavía no se sabe cuál es el quinto objeto por algo ha ido avanzando día a día o semana tras semana la obtención de estos objetos vamos a traer el video final de esta última parte. Por ahora confórmense con juntar la media cantidad de materiales para craftear esta botella. Pues bien, lo primero que todo, lo primero, lo primero que todo que tenemos que hacer es simplemente irnos hacia nuestro campo y una vez teniendo nuestro campo nivel 8, yo creo que muchos lo deben tener, pero si es que no lo tienen bueno, ya saben, van a tener que ponerse las pilas, vamos a tener que construir este jardín de Orcerca. simplemente ustedes van, le dan a construir, ya posee este edificio, deseas colocar en posición, sí, bueno, obviamente vamos a tener que crearlo craftearlo, le damos aquí a aceptar y obviamente nuestro gran amigo gigante debiese venir a ponerlo, bueno, aquí obviamente vamos a tener que regañarlo porque ando un poquito flojo y vamos a tener que construir este jardín para recién poder empezar a craftear nuestra poción pues bien, aquí está el tesoro, pueden ver claramente todo lo que nos dice y existen pistas las cuales nos van a entregar una pequeña idea de lo que nosotros vamos a poder realizar pues bien, vamos a partir en semi-orden o en este caso en partes o pasos que podemos realizar para obtener este gran, gran, gran objeto bueno, primero que todo, primero que todo, uno de los objetos que nosotros vamos a poder obtener es este que se encuentra acá, no sé si se lo alcanzan a ver que es el signo de luz, dice el material necesario para aplicar las buenas metas, son signos conocidos se obtiene al intentar detener el sonido del corazón procedente del centro de la tormenta que no cesa esa pista hace referencia al jefe de mundo llamado Kutum Antiguo pues bien, si ustedes ven acá las recompensas que podemos obtener en Kutum Antiguo no aparece este objeto, pues bien, esa es una de las cosas más complicadas y de repente a entender porque este objeto simplemente tiene una probabilidad bastante baja de obtenerlo pero se obtiene cazando o matando a Kutum así que van a tener que ponerse las pilas, todos los días, recuerden, domingo en el cual aparece no todos los días domingo, sino que aparece los días... bueno, ya aparece hoy día estamos a martes, va a aparecer el día miércoles, obviamente en la noche así que ya saben, tienen que hacer Kutum constantemente para obtener el dropeo de ese ítem pues bien, pasando, pasando al segundo, en este caso se llama silencio de Atanis se obtiene al entregar aquello que es inevitable y a la vez invisible bajo el sol bueno, aquí un mensaje de viso de hermandad este objeto es uno de los objetos más caros que nosotros vamos a tener que realizar o comprar porque, lamentablemente, la única forma que nosotros vamos a poder obtener este ítem es a través del vendedor Cerves, el cual vamos a tener que comprar el ítem que nosotros utilizamos para crearnos nuestros cristales arcaicos pues bien, nos vamos a la tienda de Cerves y el ítem que nos piden es el cristal vacío el problema es que no nos pide solo uno, nos pide 500 y ustedes saben que 500 de estos... o sea, yo le puedo poner aquí 500 pero en realidad no puedo porque obviamente tengo 47.000 500 de estos cristales vacíos son poco más de 12 millones de monedas de Hadun así que este ítem en particular va a ser uno de los ítems más complicados de poder obtener si ustedes son free to play una vez que ustedes obtengan este ítem, pues bien, simplemente tienen que irse acá Genoveva así es, Genoveva, una vez que nosotros obtengamos estos 500 fragmentos nos va a habilitar una misión especial la cual nosotros al entregarles estos cristales, perdón, estos cristales ella nos va a entregar este símbolo, este tesoro que es el silencio de Atanis es bastante complicado, como ya les dije, vamos a necesitar 500 cristales más de 12 millones de monedas de Hadun para poder craftearlo no existe otra forma, así que, uff, van a tener que ponerse las pilas para poder crearlos pues bien, el tercer objeto es un objeto un poco complicado porque va a requerir ítems que son bastante difíciles de conseguir que es la poción amarilla de vida pues bien, esta poción amarilla de vida, ustedes saben que ahora, en esta actualización, la podemos craftear desde nuestro aldea por lo tanto, vamos a tener que gastar bastantes recursos para poder crearnos estas pociones amarillas los materiales que piden no son complicados el problema está en que la cantidad de pociones que nos piden son 3.500 y eso es una cantidad bastante elevada teniendo en consideración la cantidad de pociones que nosotros podemos ir crafteando en nuestra aldea entonces, vamos a ver, esperemos que no nos crachee el juego porque ha estado bastante inestable desde la actualización aquí está, fabricar perdón, fabricar por trabajador son 500 3.500 de estas pociones obviamente hay algunos que tienen más, otros que tienen menos pero lo más complicado de poder craftear hacer esto, porque vamos a necesitar bastantes primer y hálito de creación primer hálito y hálito de creación fíjense que, para craftear 130 pociones nos piden 260 por lo tanto, si ustedes no tienen ninguna poción se van a demorar bastante en general, puedes mandar a a craftear con 5 personajes entonces vas a hacer cerca de 700 pociones por lo tanto es bastante fácil el crearlas pero el tener los hálitos va a ser lo complicado yo actualmente tengo una cantidad semi decente en la cual podría crearme estos 3500 pero no es complicado así que ese es otro ítem bastante difícil pues bien, una vez que nosotros tengamos esos 3500 esas 3500 pociones de vida vamos a tener que venirnos acá a Calfion Norte al nodo que se llama Granja de Días aquí se encuentra un NPC que una vez que nosotros lleguemos vamos a tener que ir a hablar con él pero ojo esto va a pasar igual que en Genoveva la misión se va a activar una vez que nosotros tengamos en nuestro inventario esas 3500 pociones de vida si no la tenemos activa como en el caso que vamos a ver ahora no se va a poder activar ese canjiego del ítem que necesitamos pues bien estamos en la plantación de Norte recuerden que llegar a Granja de Días no es un nodo en el cual podamos llegar inmediatamente por lo tanto vamos a tener que desplazarnos hacia esa ubicación y simplemente una vez que nosotros lleguemos a esta ubicación vamos a tener que hablar con el siguiente NPC Gorgath es el NPC que vamos a tener que ir a hablar con él fíjense que es el segundo de la lista que nosotros podemos ver acá arriba a la derecha del minimapa Gorgath es el NPC es un personaje medio moreno y lo único que vamos a tener que hacer como les digo yo es hablarle y canjear las termichas en estas pociones el problema más grande que vamos a tener para hacer esta misión es el peso porque la cantidad de peso que requiere son más de 11.000 LT ustedes saben que jugando normal habiendo cargado tanto vamos a andar cerca de los 11.000 LT por lo tanto lo más probable es que van a tener que llevar en su caballo algunas de las pociones para poder hacer el peso necesario para poder craftearlo si no lamentablemente van a tener que comprarse peso adicional pero en realidad teniendo los plus de combate teniendo la bonificación de la sopa etc van a poder tener un peso suficiente para poder craftear esos 3.500 pociones entonces aquí está el NPC una vez que ustedes se traspasen esas pociones desde su aldea hasta este NPC automáticamente se le abrirá acá el símbolo de misión verde y van a poder craftear o canjear en este caso no craftear esas 3.500 pociones de luz por esta hojita de camarbor así que ya lo saben van a tener que juntar bastante material si es que aún no lo tienen y poder craftear eso y por último uno de los ítems que se llama semilla antigua se obtiene al volver a dormir a aquellos bajo el sol han despertado de un largo sueño este ítem es uno de los más fáciles de conseguir el problema está en que se obtiene farmeando en el desierto con una probabilidad bastante baja y lamentablemente lo botan mobs que tienen sobre 23k de CP fíjense que acá aparece la semilla antigua tienen que matar cualquiera de estos de estos NPCs que se encuentran en el gran desierto cerca del nodo de ruinas de Istria así que ya lo saben el ítem número 4 de 5 lo pueden obtener por drop bajo obviamente en el desierto y bien eso es hasta el día de hoy por el momento el último que es la lámpara de Hadum todavía no se conoce cómo se puede obtener pero nada esperemos que en algún momento nos revelen cuál es la opción de poder obtener esta lámpara bastante bastante entretenida así que si les gustó este video semi largo traté de hacerlo lo más corto posible pero bueno ustedes saben que es bastante la información detallada y se los quería mostrar en vivo para que no se perdieran si les gustó denle like suscríbanse activen la campana y dejen sus comentarios si es que ya saben cuál es el quinto para así poder ayudar a todos y obviamente yo voy a resubir este video una vez tengamos los 5 las 5 pistas conocidas para obtener todos 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 estos así que un abrazo gente y nos vemos bye bye